Atendeme. Atendeme, Lucas. Atendeme. Atendeme, carajo. Atendeme, carajo. Lucas, yo tengo que cuidar la integridad de los pacientes. Y si es necesario, voy a pedir una orden al juez para internarla y medicarla. ¿Y qué? La vida del bebé no es una vida. No es una vida. Lucas. Pero Lucas, ¿qué es? China es una paciente psiquiátrica. Necesita medicación. Corre en riesgo su vida. No puede resistir más. Entendelo. Está frágil. Está débil. No sé bien qué. No importa, China. Lo que importa es que no podés tomar un medicamento porque corre en riesgo la vida del bebé. No importa. No importa.